A mí me parece que lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Lo que hemos conocido en estos días es que ha habido una operación de Estado contra un adversario político que es algo impropio de un país miembro de la Unión Europea. No se concibe que haya habido tal corrupción de Estado, de manera que todos los poderes se han organizado desde el presidente, pasando por el fiscal general del Estado, la abogada del Estado, fiscales y funcionarios que nos querían mandar gotitas de cianuro. A eso hay que añadirle casi todos los ministerios que han estado también pasándose papeles, la agencia tributaria y también una serie de medios de comunicación que saltándose todas las normas han llegado a filtrar datos personales que ni siquiera estaban dentro de una investigación de una inspección fiscal. Y esto es intolerable y en cualquier país de la Unión Europea este gobierno entero estaría en la mismísima calle. Yo no sé qué va a ser lo siguiente, que nos espíen los teléfonos, que nos sigan por la calle o que se empiecen a inflar censos. Todo vale contra no perder el poder. Y eso que dicen de que no gobierne la derecha, eso sí, si tú gobiernas con la derecha vasca, catalana, con la extrema derecha europea te vale. Lo que estamos viendo es una vergüenza. Y a lo último es ver en Sevilla, en una comunidad autónoma que han arruinado durante décadas, siempre han dejado Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, los socialistas, especialmente en Andalucía, a la cola del paro, siempre en el abandono escolar, en el fracaso. Y cuando ha habido sentencias firmes en los juzgados que han condenado a todos ellos, están en la calle de rositas, indultados por ellos mismos y encima entran entre aplausos. Esto es lo que tenemos, un gobierno que decide situarse por encima de la ley, que se va a mantener por encima de la misma, eso se llama democracia popular, el dos contra uno, aunque para ello no haya estado derecho. Y también ha quedado claro, es lo que quiero decir nuevamente, aquí ha habido organización de un Estado contra un adversario, una causa política contra el adversario para destruirlo, y eso es intolerable en una democracia. Gracias por ver el video.